¡Buenos días! Bienvenido un día más a otro vlog. Hoy es 6 de abril, son las 11 menos 20 y me he levantado sobre las 10 o así. El pez que está arriba durmiendo, tengo su puerta abierta, está abierta de aquí también para escuchar. Y bueno, por la mañana no importa porque está tranquilico y cuando lo oigo protestas pues subo. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a aprovechar para sacarme las cejas. La verdad, madre mía, cuando uno ya es padre se deja, sobre todo yo me estoy dejando porque el que el niño dependa de mí todo el día, solo de mí, porque David no está. Pues claro, no tengo tiempo para nada, cuando viene David pues mira, me ducho, duchamos, es decir, que me da tiempo de poquitas cosas. Así que estos momentos así donde está él durmiendo, yo aprovecho para hacer estas cosas. He puesto una lavadora también, en fin, aquí ya son lavadoras todos los días. He probado el suavecante y polergénico de Mercadona que os enseñé, madre mía, huele genial, me encanta. Y ahora estoy probando el de Mimo, sin caricia, también y polergénico, a ver cuál me gusta más. Pero creo que el de Mercadona me va a encantar, dejó un horocito la ropa. Vamos, estoy pensando en utilizarlo para nosotros porque cuando, muchas veces cuando utilizo los suavecantes, luego en mi ropa no huele a suavecantes. Sin embargo, el del niño huele, madre mía, toda la ropa genial. Así que nada, que me he acordado que en el anterior blog dije que iba a enseñar un regalito que le hizo una clienta al peque y no lo he enseñado. Así que nada, hoy ya es sábado, yo para mí, como si fuera lunes, martes, porque todos los días son iguales, está lloviendo. Así que bueno, saldremos a comprar y, o a lo mejor me han dado a ver a comprar y ya está, pero ahora lloviendo no me voy a comprar con el pecho. Una cosa que nos pasa en el Mercadona es lo que conté el otro día, lo de la cita de bebé. Si yo supiera que siempre hay, pues no tengo problema, voy a venir en el coche y lo meto en su cita de ahí y luego al coche, pero es que normalmente no hay. Así que nada, que sacarme las cejas y aprovechar de tiempo que como me ponga a charlatear, al final se despierta y no me da tiempo. ¿Me dará tiempo a hacerme las dos cejas o me quedaré para ti ceja? Bueno, no lo sé, vamos a ver. ¡Vamos a cambiar culetes! Bueno, pues ya habéis visto dos segundos, así que ahora tengo que ir a contrarreloj a lo loco, así que bien, ya tengo el peg aquí tumbadillo. Ya, me acaba de llegar el paquetito, así que voy a abrirlo. Voy a venir aquí porque está ahí dormido. Mirad si es bueno, que se ha puesto Rocky a ladrar y no se ha despertado. Sí, ha intentado comprarme el bolso y eso, ¿eh? David no sabe nada, por lo mejor. Yo pensaba que le iba a llegar un mensaje a su móvil o algo, pero no me ha dicho, ¿no? La verdad es que está comprado más por él que por mí. ¿Por qué lleva la dame? Por culete, no me ha agradado. ¡Guau, tío! Va a ser enorme. ¡Guau, qué chulo! A ver, el de María José nos encanta y nos gusta mucho. Pero también tenemos que ver otro para ir cambiando. Es que trae un cambiador también. ¡Guau, qué chulo! ¡Uy, sí, es grande! Es grandecito. Mirad qué chulo. Y este se abre por aquí. Mirad. Mirad cómo es por dentro. Tiene bolsita aquí. Tiene aquí. Tiene una cremallerita aquí. Luego tiene otra aquí. Y este con cremaller aquí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Que lo voy a armar, lo voy a poner en... en el carro. A ver si hay que ser la cuenta. Y luego tiene este aquí abajo para que metas esto. Y además, he comprado la funda del carro de Jané. que lleva a David dándome por culio también con la funda. ¡Guau! Un montón de tiempo. ¿Veis? Es una funda protectora para las manillas del carro. Así que nada, voy a armarlo todo y ahora enseño cómo queda. Me encanta el bolso. Luego los ganchos que trae es así. Lo pasas por el carro y lo enganchas. Entonces de esta forma no pasa con el otro que se cae. Y luego trae este también. ¡Guau! ¡Qué chulo! Voy a ponerlo todo y ahora lo enseño. Pues ya no he grabado más nada porque hemos comido, hemos descansado un rato. Y le hemos llevado al niño y a mi tía para ir a comprar porque está lloviendo muchísimo. Así que ahora vamos a grabar la compra. Y iremos a guardar el coche para ir a por el niño que está en casa de mi tía. Y hoy cenamos allí. ¡Dóminos! 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 Y ahora a grabar la compra. Así que después nos vemos. Bueno, pues nada. Vamos a guardar la compra. ¡Eh! ¡Déjame pasar! ¡Madre santísima! Vamos a guardar la compra. Estamos salito y ya hemos dicho que hay que estar con la tita leche. Así que... ¡Rapirín! ¡Vamos a ver! ¡Que me he perdido! Tengo hambre, ¿sabes? Ya sé que tengo hambre. Y bueno, pues nada. Habremos gastado un poquito más la compra, como hemos dicho en el vídeo. Porque vamos mañana casi mi tía a comer. Y pues claro, para no ir sin nada, pues hemos comprado una cerveza. Y tal, y igual. Entonces pues, ha subido un poquito más. ¡Que se mueran de envidia! ¡Que se mueran de envidia! ¡Va arrochando un bocadillo de panclonica! Bueno, ahora tenemos que ir a un sitio. Así que después nos vemos. ¡El dinero! Y todo el dinero ahí, a ver, ¿quién me enseñó ahora? Acabamos de llegar a casa. Son las ocho y cuarto. Hemos estado todo el día afuera. Y nada, ya estaba un poquito tontito de estar cansado de estar afuera. Y ahora mismo está todo el día. Y ya tengo que estar en el ordenador. Y nada, estoy súper cansada porque ya hago toda la mañana afuera. Hemos estado comiendo arroa en casa de mi tía. Luego hemos estado comando al bingo. Luego hemos hecho un bizcocho. En fin, un montón de cosas. Así que nada, que voy a poner mi ordenador un ratito. He todavía ido a guardar el coche a la cochera. Así que, bueno, os voy a enseñar. Porque han venido mis tíos del medio. Y nos han traído... Esto nos lo ha regalado mi tía Ana Mari. Y mi tío José. Una mochilita de esta que me lo encuentro. Y luego esto, mi tía Dolores. Mirad qué muñequillo. Más bonito. Y este que me ha encantado. El pulpo. Es súper bonito. El pulpo me encanta. Es súper bonito. Así que nada. Qué bonito. Este regalito. Y luego también... Me han traído pimiento. De mi tío. Del invenadero de mi tío. Mirad que arcachofa. Y pepino. Así que nada. Me han ordenado un ratito. Y luego ya nos vemos de nuevo. Chao. Y... Rocky. Y bueno, también tiene este. Que se lo hizo la tía de ahí. Es súper bonito también. Así que ya tiene sus tres muñequitos. Hace todo así. Y en el ordenador. Y está bebiendo muchísimo. Como habéis visto, el peque sigue durmiendo. Solo 11 menos 5. Ha caído rindido. Queremos bañarlo. Pero es bastante tarde también. Le toca 13 menos cuarto comer. Así que ahora como nos venimos para arriba. Lo vamos a bañar. Lo vamos a dejar relajadito. Para que... Para que se quede relajado. Es que acabo de recibir un mensaje. De Silvia. Aparicio. 777. Que ha adivinado. Que he dicho que mañana a ver si os deis cuenta. De que he cambiado algo del vídeo. Y me acaba de decir que es la entrada. Y que he añadido a Dai. Y si es eso. He añadido a Dai temporalmente. Me voy del tengo momento. Ahí para que... Bueno, para que también esté él, ¿no? Hasta que hagamos un nuevo trailer. Tengamos tiempo. El tiempo mejore. Y podemos hacer un nuevo trailer. Con a Dai. Con una familia completa. Que además yo ya tengo el pelo... Largo y el trailer salgo con el pelo corto. Tengo ganas, la verdad. Pero también queremos tener tiempo. Que el tiempo mejore. Etcétera, etcétera. Lo que iba contando. Mi intención es bañarlo. ¿Por qué? Porque se queda más relajado. Luego come y se duerme. Pero si no se despierta... Aunque bueno, tengo que despertarlo. Porque tengo que ponerle pijama. Así igualmente yo creo que lo vamos a bañar. Para que se quede relajadito. Me ha tenido un día muy intenso. ¿Por qué? Porque él es un bebé. Y aunque sea un bebé. Y tiene rutina. Era a las 3. Sormir sus siete. Y no se va antes de las 6. Hoy no ha podido dormir sus siestas. ¿Por qué? Porque mis tíos son muy cingleros. Mi tío de por ahí. De Almería. Habla muy fuerte. Luego hablamos mucho. Y el bore no se ha podido. No ha podido descansar. Entonces estaba como más tontillo. Así que bueno. Ya lo tenemos todo arriba preparado. La habitación calentándose y todo. Y aunque está lloviendo. No había salido con rollo. Porque lleva ya dos días sin salir con la lluvia. Y el pobre sale al patio. Y bueno. Pues también tiene que salir un poquito. Y ya hemos puesto esos chubasqueros. Claro. O no señores. Cuando vengan. Que está un poquito pequeño. Porque era de Malbori. Pero bueno. Y nada. Hoy estoy muerta. Al final no sé si ha sido enseñé el bolso que compré puesto ya en el carro o no. Yo creo que nos vamos a ir yendo ya para arriba. Va a llenar también la bañera. Y nos vamos a ir para arriba. Me da pena despertarlo. Pero lo bañamos un día sin día. Entonces para mí creo que es importante el baño. La rutina. O sea que le va a dejar más relajado y agústico. De todas maneras hay que despertarlo para cambiar el pañal. Ponerle el pijama. Que todavía tiene la ropa de cuando vinimos porque estaba dormido. Entonces por fin y al cabo. Que me hagan un bañito que se relaje. Así que nada. Pues os voy a dejar ya. Os voy a enseñar ahora cómo me está dormido. El tema me preguntaron en un comentario. Que crema estamos utilizando para la cara. Y le estoy echando suavina. Es mi primera crema facial. Con protección. Y bueno. Pues de cuerpo y todo eso estamos utilizando. De champú y todas las cosas que nos regalaste. Y ahora mismo pues tenemos Nenuco. Tenemos Johnson. Y bueno. Vamos utilizando. Así que nada. Voy a llevar la leche para... A veces le he hecho aceite Johnson. Y a veces le he hecho... Crema. Sí. Vaya que ahora lo que consumo aquí. Hola. Tierra la cancela, ¿no, coleguín? Tía, traemos un pichorreando, ¿no? Qué gracioso está mi Rocky con su monkey. Con su chubanquero de mono. Si está más corto. Tenemos que comprar un conciorre. Así que bueno, por ahora. Aquí ya sé que cierro el vídeo. Un besito muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que ya sé. Si os ha gustado, dale a gustar. Compartir. Y suscribiros para ver un tema. En el canal. Hasta el próximo vídeo. Adiós, baby. Adiós. Gracias por ver el video.